¿Por dónde podría ser? ¿Por dónde se va? No, pero que es aquí. Es este divino que se va para abajo. No, vamos a estar ahí. Hola amigos y amigas de Diario Extra. Estamos en el sector de La Tolita, en Huápulo, en el centro norte de Quito, como ustedes ven en la parte de atrás. En este momento se registra un incendio de magnitud en el barrio de Miravalle. Y vamos a conversar un poco con los vecinos sobre las afectaciones ambientales. ¿Cómo está? Buenas tardes. Me ayuda con su nombre, por favor. Buenas tardes. Soy Rodrigo Tituña. Rodrigo, ¿cuáles cree usted que son las afectaciones ambientales? Ustedes que están aquí cerca, sobre todo del incendio. No sé si ya han tenido quizá alguna molestia. Bueno, como se nota claramente ahí la cantidad de humo que se dispersó en el ambiente, pues sí, estaba ocasionando molestias. A raíz del COVID creo que hubo muchas afectaciones de garganta, nariz, etc. Y esto se nota claramente cómo va hacia todo el sector. Aquí está el sector de Huápulo, los distintos sectores. Estamos ahora en La Tolita y San Francisco de Miravalle, que es de enfrente. Entonces la afectación es tremenda. Y creo que sí va a haber consecuencias ambientales, la naturaleza que se ha quemado en gran parte, y evidentemente hay afectaciones a las personas en lo que es su salud. Garganta, nariz, etc. ¿Usted ha sentido quizá ya alguna molestia? No sé, los ojos ya le arden, el olor mismo. Al bajar ya a casa desde el autobús ya se sentía que ardían los ojos por la cantidad de humo, y hay como ciertos residuos en el ambiente, se nota ya hay un poco de dificultad ya respirar con estos residuos que están en el ambiente. Sí, pues estaba apenas, apenas estuvo la llama. Yo dije un poquito nomás, a veces como prende por abajo. Y dije tal vez ya se apague, pero después ya empezó más del humo, más del humo y ya fue. Y cuando ya hizo más viento, ya se vio un cordón de llama ya, y que le cogió la parte de esa de atrás, le cogió todito entonces. Bueno, la contaminación ha sido fuerte el día de hoy, ¿qué ha sentido usted? O sea, ahorita lo que... Y el juez de la... Ahorita mismo lo es... La garganta, arde la garganta. Arde la garganta, la vista. Ya. Entonces todas esas cosas, lo que afecta a uno. Además del olor, ¿no? El olor. Se queda concentrado, todo. En la ropa y a tu río. Igual, por ejemplo, yo tengo ahí un negocio, entonces entra todo el humo ese, entonces es perjudicante para todos mismos, para todo el sector que vivimos aquí. Como niños y ancianos que vivimos aquí, entonces. Bien, estamos con Valeria Díaz, coordinadora de investigación, análisis y monitoreo de la Secretaría de Ambiente de Quito. Valeria, como le había comentado, estamos analizando un poco la calidad del aire después o durante los incendios que se han registrado en la capital. ¿Cómo está la situación? Bueno, quisiera primero empezar comentándole que la Secretaría de Ambiente cuenta con una red extensa de estaciones de calidad al aire para poder justamente monitorear qué es lo que sucede y esa información se la genera de manera continua desde el año 2003. Es decir que tenemos gran información para poder hacer análisis estadísticos de lo que ha sucedido a lo largo del tiempo de manera extensa, sobre todo en la parte urbana y también en lo de los chillos de Tupaco. En general, el comportamiento de los incendios durante este año en gran proporción nos ha favorecido, podemos decir así, la meteorología y los vientos que no en todos los casos ha ingresado las emisiones de los incendios a la parte céntrica de la ciudad. Evidentemente, en el lugar cercano y los alrededores se va a afectar la calidad del aire, pero no ha sido de gran difusión, a excepción de la primera semana por el incendio que se ocurrió en el sector de Pueblo, que ahí sí hubo una gran afectación a la ciudad y hubo un incremento de los contaminantes sin llegar a superar norma ecuatoriana de calidad del aire. Pero claro, sentíamos el olor de quemado, produce un poco de inflamación de la garganta y las vías respiratorias. Entonces, en general, en los otros casos hemos tenido esa suerte que les comentaba. Con el incendio en el Cerro Lauqui, que es cerca a Huápulo, se sentía en todo el centro norte el olor a quemado. No sé si eso también influye un poco en la contaminación. Así es, el olor a quemado, los parámetros que nosotros medimos dentro de la red de monitoreo de calidad del aire son los registrados por la OMS. Y los que principalmente se ven afectados en el caso de incendios forestales sería el PM2.5, que es de material particulado fino, muy finito. El NO2, porque es una combustión. Y posteriormente hay un contaminante secundario que se forma por las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles, que sería, por ejemplo, la quema de eucaliptos, que tiene mucho aroma y estos son los compuestos orgánicos volátiles, con la acción de la radiación solar, produce el ozono troposférico. ¿Qué significa eso? El ozono troposférico es el mismo ozono que en la parte externa del globo terráqueo, digamos así, nos protege de los rayos. Entonces, internamente, cuando está en la troposfera, es un gas irritante. De todas maneras, a pesar de que olimos y percibimos el tema de la quemación de estos compuestos, de los parámetros que nosotros monitoreamos no tuvimos superación de norma.